Ya. A ver, queridos niños, en clase hemos trabajado dos conceptos. Uno, lo que es perímetro. Uno más, hijo, te saco la clase, amigo. Ahora, cuando hemos hablado de perímetro, es el terreno que tú tienes que cercarlo para que no entren a robar tu casa. Entonces, Luis Poma, por única vez en tu vida me puedes atender, amigo, por favor. Sí, por favor. Ok, ya, pero ahora tienen. Lo que acabo de pintar de rojo es perímetro. Lo que acabo de pintar de rojo es perímetro. Entonces, simplemente, ¿qué deberían haber hecho? Más, más, más. Ya, correcto. ¿Pueden creer, niños, que hay quienes han sumado y han sacado 45? ¿Cuánto es la suma? Cuánto. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Sí. Ya, con esta pregunta, escuchen bien lo que te está diciendo. A, B, C, D, es un cuadrado. ¿Correcto? Listo. A ver, vamos por aquí. Atienda. O sea que, o sea que, esta figura es un cuadrado. ¿Qué deseas a mí? ¿Qué deseas? No, esto recién acabas de escribir, amiguitos. No había eso. Mira, yo no estoy... A ver, les iba diciendo, mis amigos, que el área de este cuadrado, yo no necesito. No necesito. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque aquí está hablando, en la pregunta, está hablando de perímetro. ¿Vas a calcular el perímetro de qué? De la región sombreada. Entonces, es como que vas a acercarlo las paredes. Ok. Aquí estamos hablando, mira, de la región sombreada. Ahí lo tenemos. Estamos hablando de la región sombreada. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto vale esta parte de aquí? 16. Ya, explícatos, compañeros, chiquitos, ¿por qué vale 16? Porque es un cuadrado y tiene los mismos valores. Ok. A ver, ¿cuánto vale esta parte de aquí? ¿Por qué vale 8? Correcto. ¿Y esto de aquí? ¿Y esto de aquí? Correcto. ¿Y esto de aquí? ¿Cómo sería el perímetro? ¿Con qué operación hago? Claro. Todo se suma. ¿Y cuánto sale esa suma? 64. Ya, viejita. Pero te debe salir el mismo resultado. Correcto. Esa es. Ya. El detalle era que esta figurita lo puedes pasar para aquí, ¿no? Sí, la mitad. Y claro, descubres que es la mitad. Salve 18. Perfecto. Veo que la mayoría resuelve. Si te dice el área, el área de todo el cuadrado. A ver, lo voy a dibujar porque parece que algunos todavía no lo captan. Mira. Todo el cuadrado te está diciendo bien claro que su área es 36. Ok. O sea, te está diciendo que esto vale 36. Ahora, la figura pintada, ¿qué cosa es? Es la mitad. Entonces, como es la mitad, sería 36 entre 2, que es 18. Ese es cierto. Y esa era la respuesta, 18 metros cuadrados. Hay que, este, hay varias formas de encontrar. Una de ellas, ya. Atiendan, por favorcito. Miren, esta línea que estoy pintando de rosado, con esta línea, dice, son iguales. Vale 4. Ya, lo que su compañero y yo se me ha encontrado, lo podemos hacer de esta manera. Primero, restamos 22 menos 14, que el resultado es 8. Ok. En consecuencia, esto valdría 4 y esto valdría 4, porque son iguales. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, alguno se ha dado cuenta, como en el caso de Yobsen, lo felicito, él ha trasladado la figura aquí. Mira. Aquí yo puedo dibujar, ya, y trasladar, mover, la figura que está aquí. Lo muevo aquí. Ok. Listo. Cuando tú mueves la figura, o sea, aquí ya no está, pues, ¿no? Cuando tú mueves, ¿qué se forma? Un rectángulo. Correcto. ¿Cuánto vale este lado desde aquí hasta aquí? 7. El área de ese rectángulo, entonces, ¿cómo harías? 4 por 7. Multiplicas 4 por 7. ¿Y cuánto es? Ya lo encontraste. Ya está. Ya lo encontraste. 28 centímetros cuadrados. Ya, ya. A ver. Nuevamente aquí, amigos, hay que leer bien, está la expresión perímetro. Ok. Listo. Y, claro, te da la respuesta que vale 95. Correcto. Entonces, recuerda qué perímetro es los bordes, es las paredes. Sí, ya te escuchaba, amigo. Entonces, tú puedes plantear una ecuación, sumar todo y le igualas a 95. Primero sumamos los números. Ya. A ver. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Deja la puerta abierta, amiguito. La suma de los números es 35. Ok. Y las letras, 5A. Y como dice bien claro que la suma de todo esto es igual a 95. El 35 pasa a restar, ahí va a ser 60. El 5 pasa a dividir y sale 12, el valor de A. Y esa era la respuesta. Dime, dime. Ya. A ver. En este caso, mis queridos niños, aquí sí está hablando de área. Mírame aquí. La tiene, por favor. Lo que yo necesito hallar es el área de todo el rectángulo. Ya. A ver. ¿Cómo encuentro el área de todo ese rectángulo? Correcto. Multiplicando 24 por 18. Y esa multiplicación es 432. O sea que aquí valdría 432 centímetros cuadrados. ¿Está muy bien? Ahora, la figura lo voy a terminar de dividir en triángulos. Porque la figura está dividida en triángulos. ¿Cuántos triángulos han sido divididos? Correcto. 1, 2, 3, 4, 5. Déjalo en la puerta abierta. 6, 7, 8. 8 triángulos. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale cada triángulo, tendría que dividir 432 entre 8. Dime tú a qué es igual. Ah, no, 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 no. Voy a derrame. A 54. Entonces, cada cuadra, perdón, cada triángulito valdría 54. Claro, como está pintado 3 por 3 sería, ¿ok? Cada triángulito vale 54. Entonces, para ya la respuesta, habría que multiplicar 54 por 3. Y la respuesta es 162. Esa es la respuesta. ¿Ya? Así era esta preguntita. 162 centímetros cuadrados. Por favor, mucha atención. Por favor, amiguitos. A ver. En este caso, voy a primero hallar el área del rectángulo y le resto la mitad de un círculo. Esa es la estrategia. Correcto. Ya. A ver, lo voy a reducir un poquito para que alcance. Listo. Ya. A ver. Muy bien, muy bien, amigo. Tú estás conectado a la clase. A ver. Necesito este valor de aquí. ¿Cuánto vale? Correcto. 16. Muy bien. Y necesito el otro valor que es la altura. 8. Entonces, si yo quiero hallar el área de ese rectángulo, multiplico 16 por 8, que es 128. Correcto. Ya tengo el área del rectángulo. Ahora yo necesito hallar el área de la mitad de un círculo para poder restar. ¿Estamos bien? ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de un círculo? Ya. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de un círculo? Correcto, entonces ahí va a ser 32 pi. Recuerda que hay que restar, ¿qué cosa? Hay que restar 128 menos 32 pi. Ya, no se puede, hijito, entonces hay que factorizar. Mira, Luchito, aquí 128 y convertirlo en 32 por 4 menos 32 pi. Ya, lo que se hace, queridos niños, es sacar el valor igual. Este de aquí, con este de aquí, son iguales. Lo voy a sacar a un costado. Ok, entonces, como son iguales, aquí sale 32. Ya, aquí has sacado 32, te va a quedar 4. Aquí has sacado 32, te va a quedar pi. Y sería centímetros al cuadrado. Esta es la respuesta. Esa era la respuesta, guau. No sé si se ha entendido, guau. Cicatriz, cicatriz. Listo. Todo bien, queridos niños. Un gatito, se está pidiendo un gatito. Ya. Observen esta pregunta, queridos niños. Vamos a utilizar dos círculos. Escúchame. Lo primero. El círculo más grande, que es esto, voy a hallar el área. Ok. Ya. El área, para hallar el área de ese círculo, yo necesito saber el radio. Ok. Mucha atención, por favor, queridos niños. A ver. Claro. El radio, ¿cuánto vale? 8. Correcto. Entonces, si yo quiero hallar el área de esta circunferencia, será 8 al cuadrado, que es 64 pi. No sé si me captaron la idea, ¿por qué sale 64 pi? ¿Estamos bien? Ya. Ahora, de aquí viene lo interesante. Escúchame, hijita. Yo puedo hallar el área de esta figura. A ver, escúchame, por favor. Puedo hallar el área de este que está al centro. Y yo le quito, le resto. Esto le quito. Y si yo le quito, le resto, ¿queda o no el área pintada? Repito. Si yo le quito, queda el área pintada. Entonces, voy a hallar lo que voy a quitar. ¿Estamos bien? Sí. Correcto. A ver, ¿cuánto valdría el radio de ese pequeño? 5. 5. Eso vale 5. El radio del pequeño. Entonces, la fórmula será 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, 25 pi. Entonces, para hallar el área sombreada, tú tienes que restar 64 pi menos 25 pi. Ya. Sí se puede restar. 64 menos 25, 39 pi. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya. A ver, en este caso, queridos niños, vamos a encontrar primero el área del cuadrado. La pregunta, ¿cuánto vale este lado? 20. Porque es un cuadrado y tiene lados iguales. Ya. Ahora, entonces, ya tú lo tienes. ¿Cuánto es el área del cuadrado? 20 por 20, que es 400. Ese es el área del cuadrado. ¿Ok? Ahora, lo que tú vas a hacer, querido niño, es vas a quitarle. O sea que, mira, al cuadrado, tú le quitas este círculo. Al quitarle el círculo, ¿es o no la parte pintada? Cuando tú le restas el círculo, ¿te queda o no la parte pintada? Claro. Entonces, esa es la forma correcta. Lo que tú necesitas ahorita es hallar el área del círculo. Para eso necesito el radio. ¿Cuánto vale el radio? Oye, oye, mira bien. 10. Mira bien. Ok. Entonces, si haciéramos el área del radio. Tranquilo, Liz. Radio al cuadrado es 10 al cuadrado, que sería 100. Entonces, valdría 100 pi el área del círculo. Ahora, lo que tenemos que hacer es restar 400 menos 100 pi. No se puede. Entonces, lo que ya sabemos hacer. El 400 lo convertimos en 100 por 4. ¿Estamos bien ahí? Menos 100 pi. Ya. La estrategia es sacar el 100, que es igual. Sacamos 100 aquí. Aquí va a quedar 4. Aquí va a quedar pi. Y esa es la respuesta, ¿ya? Centímetros cuadrados. Esa es la respuesta.